¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Que al final fue todo un desastre, se me ocurrió comerme un pescado, ya me di cuenta que si tienen razón En los comentarios me empezaron a decir Epsilon creo que fue el pescado y checando el video me doy cuenta que si Efectivamente me comí una especie de pescado kamikaze y ese fue el que provocó que explotara Y bueno, ahorita me acabo de chutar una carne de chupacabra, pero el asunto ¿Kenny? ¿Kenny? No, es este... ¿Cómo se llama ese? ¡Kyle! ¿O es el chavo del ocho? Hola, ¿eres Kyle? ¿O eres el chavo? Era una persona desconocida pero venía a asesinarme, se dieron cuenta que no venía con buenas intenciones, ¿no? Ustedes lo vieron, que el tipo ese no venía con buenas intenciones Uy, me acabo de acordar que me dijeron también en los comentarios que el pandita se domestica con caña Pero uno de los comentarios dijo que solamente cuando es bebé, o sea que ahorita que está ya adulto Probablemente no se pueda, veo algo flotando, algo grande flotando en el agua, no sé que sea ¡Uy! ¿Qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Eso está muy grande, ¿no? Me la rambeo peleando contra esa cosa A ver qué me hace ¡Muere! ¡Muere! ¡Está tan grandote que ni me pega! ¡Bagoso! ¡Bagoso! Estás tan grande que ni siquiera alcanzas a golpearme, pero me puso como debilidad o algo por el estilo Acá veo a un hobbit, ¿o quién? ¿Qué es esto? ¿Un hobbit? ¿O cómo se llama? Bueno, la cosa es que me lo voy a surtir, me lo surto y me acaba de dropear otra cosa Ahorita mi tarea va a ser buscar comida porque, como podrán ver, no tengo Y aquí en el lago hay muchas cosas que se pueden pescar Los pececitos esos kamikaze, por ejemplo, la única cosa que ya no voy a hacer es cocinarlos La moraleja de la historia es cuando te quieras comer estos peces, no los cocines y ya Esa es la regla de oro, no cocinarlos Y si no los cocinas, pues... ¡Oh, miren! ¡Por fin! ¡Por fin tendré una cama calientita en donde dormir! Allí acabo de ver ovejas, esas me van a salvar la vida Definitivamente esas me van a salvar la vida Acabo de agarrar algo, esto es tinta ¿Qué me dio? Esto también es carne, bien, todo esto da carne ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vamos a matar otro de estos peces kamikazes Bien, aparte estoy subiendo de experiencia, lo cual también es muy bueno Subir de experiencia El lápiz lazuli, estoy seguro de que me va a ser muy útil aquí Así que hay que conseguir... Lo bueno es que estos pececitos dan lápiz lazuli porque... Si lo quiero conseguir minando, entre más... La única desventaja de poner tantos mods que integran minerales al juego Es que cuando quieres conseguir un mineral en específico, entre más haya, más difícil es que salga el que tú quieres Precisamente por la variedad que hay... ¿Esto es hierro? ¿De veras? Mira, me encontré hierro en un charco Es la primera vez que me encuentro hierro en un charco Jamás en la vida, jamás en la historia de Epsilon De Minecraft en general me había encontrado hierro en medio de un charco El charco del hierro Solo en cines Ahora, tenemos que seguir matando de estas tortugas Me voy a llevar comida suficiente como para no batallar, ¿saben? O sea, hay que estar bien preparados Y aprovechando que tenemos este lago Lleno de pececitos Y que no hay nada asesino en este lago Bueno, de hecho sí hay Ya me acordé que me salió una piraña la otra vez Pero creo que fue porque iba de noche, ¿no? Iba de noche y por eso salió la piraña Pero ahorita... Eh... No creo que haya pirañas Otro pez ¡Otro pez! ¡Quiero otro pez! Y nos vamos a darle la caña al panda Ah, no, también esto También esto lo quiero Aunque las ovejas Uff No me gustaría matarlas Me gustaría multiplicarlas En esta versión de Minecraft ya dan... Estoy jugando Para los que no sepan y los que preguntan Estoy jugando en la versión de Minecraft 1.7.10.3.14 16pi por radio al cuadrado Entonces... Eh... Pues eso Pues eso Y esto lo digo porque muchas veces me preguntan ¿Por qué no te pones la antorcha en la otra mano? Pues porque si te das cuenta no hay forma Porque esta no es la versión de Minecraft En la que se puede hacer eso Es una versión diferente Vamos a matar a la ovejita A ver si consigo lana suficiente Lo único que me va a doler es Extinguir a las... A las... A las ovejas No las quiero extinguir porque... Bueno, pues sí Porque no dan... No dan comida Pensé que daban carne Pero todavía en esta versión no Creo que hasta la 1.8 Es cuando dan carne... ¡Oh, y puerquitos! No puedo creerlo Soy tan feliz Soy tan feliz Vean, puercos y todo ¿Sí son puercos? Creo que no, eh No Estos no son puercos Vean que tienen los ojos diferentes Y eso significa que estos no son puercos Normales Estos son otra especie de puercos Que no dan... No dan comida Una especie de puerco que no da comida Entonces, ¿para qué caramba sirve este puerco? Yo no lo sé La verdad Pero sí me di cuenta que cuando metí el mod Pues pasaba esto Que salían estos puercos Pero no daban absolutamente nada de alimento Así que qué tristeza Lo bueno es que las ovejas sí me dieron... Sí me dieron lana Y llevo suficiente Sí, llevo justo lo necesario Para hacerme mi camita Ahora sí Ya está cumplido el primer objetivo La comida El segundo objetivo que ni siquiera estaba planeado Pero resultó bueno que fue... Eh... Lo de las... Lo de la lana ¡Oh! ¡Sí se domesticó! ¡Sí se domesticó! Este se va a llamar... Eh... Pandora ¡Sí! Pandora Pandora ¿Y es mío? ¿De veras? ¿Y me sigue si lo...? Si me lo llevo, me sigue ¡Ah! ¡Se está muriendo! ¡No, no, no! ¡No te mueras, panda! ¡No! ¡Se está muriendo! ¿Por qué? ¿Se está muriendo mi panda? ¿De veras? ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi...? Se quedó como que atorado en el tronco ¿Vieron? A ver, tú no te domesticarás de casualidad con... Con... No ¡Qué caramba! Se pasaron de rosca, eh Ahora sí se pasaron No puedo creerlo Se murió el panda porque se quedó bugueado en medio de un tronco ¡Hazme el favor! ¿Qué caramba? Bueno, el primer fail del dios... Los dioses de Epsilon ya no me quieren Me acaban de odiar por completo O sea, ya Esta es la prueba Yo en el capítulo pasado dije A lo mejor nada más estaban de malas el día de hoy Pero acabo de comprobar que definitivamente me odian Me detestan Incluso más que en Epsilon 1 ¿Puedo creer que matar a un pobre panda? Nada más para darme una lección ¡Qué dioses tan malos, eh! ¡Qué dioses tan malos! Ahora sí Voy a quitar la madera de aquí para que no vuelva a suceder Aunque dudo mucho Que vuelva a aparecer un panda, eh ¡Qué triste! Yo tenía un panda ¿Por qué hacen eso, dioses de...? ¡Era un pobre panda! ¿Cuál es su problema? ¡Era un pobre panda! Que yo no voy a superar esto, eh No voy a superar esto en varios capítulos Me voy a acordar que allí había un panda Y que si yo no lo hubiese domesticado ese panda Tal vez habría so... ¡Muérete! Tengo coraje en la sangre Tengo coraje en mi sangre Ya va a anochecer Así que, bueno Vamos a craftearnos una camita Que vamos a dejar justo aquí en este sitio Esto se hace así Y luego se hace así Y vamos a tener una cama Para poder brincarnos las noches frías y heladas Aquí la voy a poner por lo pronto Solo se puede dormir de noche Significa que oficialmente Aún no es de noche Vean, ya tengo conectado aquí Como que una especie de pasillo Que lleva hacia... Hacia mi garaje Que podría ser esto Donde guardo mis cochinadas Tengo una gema de aquamarín Tengo amatista Cinco lingotes de amatista ¿Y con esto qué se podía hacer? Se puede hacer una espada Pero no hace tanto daño Como la de... Como la de... ¿Cómo se llama esto? El limonite Así que creo que no valdría la pena Desperdiciarla en... Oh, ¿qué es esto? Supremacy... Supremacy... Sword Deal 3 damage to all enemies near target O sea, ¿cómo? Deal 3 damage ¿Qué significa eso de... De deal 3 damage? ¿Será que ataca a 3 enemigos a la vez? O sea, que si pegas a uno Le pegas a 3 enemigos O que se multiplica por 3 su daño Algo... Algo de eso ha de significar, ¿no? Creo que sí Podría probarla A ver qué tal Podría probarla Creo que la puedo craftear Tengo suficiente Y tener una espada De esas Pues... Creo que no estaría No estaría de más Ve que espadón Se ve que está bueno A ver No hace nada Nada especial No es como que tengo Una habilidad especial Pero... En general Mira todo el lápiz lazuli Que conseguí nada más En este rato, ¿eh? Voy a comer peces Pero ya sin cocinar Porque si no se vuelven Kamikazes Esa es la clave Del éxito Comértelos así crudos Si te los comes ¿Y qué te dan? Oh, me da fuerza Y respiración por 3 ¡Wow! ¿Qué es lo que me está dando fuerza? ¿La espada? ¿Algo me está dando fuerza? Y no sé qué es ¡Algo! Algo que tengo conmigo Me está dando fuerza No entiendo Bueno, me voy a llevar esta espada Nada más para probarla A ver qué tal pega Y creo que ya puedo dormir Ahora sí, ¿no? Hay que brincarnos la noche Porque las noches en Epsilon Son peligrosísimas Y por fin Por fin Esto resultará bien ¿Qué onda? A ver Voy a comerme otro pez No, ya no puedo Ya no puedo comerme el pez Pero... Pero algo me dio fuerza No estoy seguro de qué fue Mira, el oso ya vino Hola, oso ¿Cómo se domestica el oso? A ver Ustedes me dijeron ¿Cómo se domesticaba el panda? Ahora les agradecería mucho Que me dijeran ¿Cómo se domestica el oso? Aunque creo que por lógica El oso se domesticaría con miel Tal vez La lógica Eso es lo que me dice Pero la cosa es ¿Se puede conseguir miel en Epsilon? No lo sé Tendría que averiguarlo O que uno de ustedes Me lo deje en los comentarios Como siempre Muchas gracias Por todos los comentarios Que me dejan Me sirven de mucha ayuda Hasta ahorita Me han salvado el pellejo Varias veces en Epsilon Y otras veces Han causado mi muerte Tristemente Pero bueno Así son los gajes del oficio ¿No? ¿Qué más se puede hacer? Tengo enemigos por allá Tengo que explorar la zona Para ver qué más encontramos Aunque También falta terminar La casa La casa del rancho ¿No? Rancho Alegre Se va a llamar este lugar Sí Me gusta el nombre No sé si a ustedes les guste A mí Como que Mira Se está echando un chapuzón El oso Rancho Alegre Va a ser el nombre De esta casa El único asunto Es que va a necesitar Como una especie De segundo piso Y para eso Voy a necesitar Bastante Bastante madera Por eso estoy Estoy talando ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? A ver Oh Winstaff Hace como una Varita mágica Vaya, vaya Será como la que tienen ellos ¿No? Y puedo lanzar Los rayitos Que ellos lanzan A lo mejor A ver Vamos a probarlo Nada, pierdo No es como que vaya a explotar Por usarla ¿No? A ver Úsala Úsala Con el oso A ver si se puede No, creo que no se puede O a lo mejor necesito Como que magia Y tengo que craftear Algo especial Para poderla utilizar Pero mientras tanto Pues si no se puede No se puede Y ya Vamos a craftear Unos escalones Para poder hacer Como una especie De tejado Y ese tejado A su vez Se va a convertir En el segundo piso De la casa Ahorita van a ver Ahorita van a ver Como va a quedar esto Creo que puede quedar Muy bonito Un siglo más tarde Bien Esto va a estar Un poquito tardado Supongo que esto Lo dejaré para después O incluso lo podremos Hacer en un directo Pero más o menos Quiero que se den una idea De lo que voy a tratar De hacer Y ahorita nos vamos A conseguir algo mejor Para O sea Algo mejor En cuanto a En cuanto a cosas Que necesito Para prosperar En la vida ¿No? Por ejemplo ¿Se acuerdan Que había una mina Que descubrí Que no tenía Que no la pudimos Explorar bien Porque aparecieron Un montón de enemigos Yo no estaba preparado Etcétera Etcétera Ahora Aquí entra Lo divertido Vean que todavía Me faltan las botas Porque no tengo hierro suficiente Pero podría ser Lo siguiente Utilizando el lápiz Lazuli Se puede Hacer Una armadura Pero para hacer Esa armadura Se requieren De estas De estas Miren Estas son Gemas Gemas De lápiz Lazuli Y se crean Así Y utilizando Estas gemas Me puedo hacer Es una gema De poder O sea Puedo hacer Una gema De poder Con lápiz Lazuli Por eso Les digo Que es una Ventajísima El hecho De que De que Esos pececitos Dropeen Gemas Que dropeen Lápiz Lazuli Porque de otra Forma sería Difícil de conseguir Ahora Vamos así Y con esto Creo que podría Crearme Unas No sé Si crearme Las botas Ah Caray Que no se Hace así La armadura Como se Hace la armadura Entonces Oh no Se necesitan Gemas De poder Para hacer El peto Se necesita Primero Una gema De poder Y luego Se necesita Poner esto En medio Y ahora Si se hace Oh que buen Crafteo Se lucieron Con este Crafteo Y con este Me lo pongo En vez del De Del de Hierro Aunque me da La misma Cantidad De resistencia Bueno Yo pensé Que me daría Más que la De hierro Pero al parecer Da Lo mismo Y como ya no me Alcanza Pues me voy a hacer Unas botas Y listo Ya con eso Tengo un poquito Más de resistencia Y me están saliendo Respiración acuática Bien Esta armadura En especial El peto Yo creo O las botas Si son las botas Las botas Me dan respiración Acuática Oh no Es el conjunto O sea Debo de tener Dos piezas De la armadura Para que me den Respiración acuática Este buenísimo El asunto Es que ya con esto Tenemos armadura Completa Y un poquito Más de resistencia Al daño Lo cual Me viene bien Para no morir Vamos a tratar De conseguir Más peces A ver si puedo Hacerme la armadura Full De De lápiz Lazuli Y Y checar De una vez por todas Si me da Más resistencia Que la de hierro O si no Pues para conseguir Mejones materiales Aunque yo quisiera Hacerme Una armadura ¿Se acuerdan Las que teníamos En Epsilon 1? Me preguntan Que si Que si aquí En Epsilon 2 También está la gema De agua La de fuego Y la de Oscuridad Y la respuesta Esta es No Esas gemas Se suplieron Por las gemas De poder Que son estas Las que Las que están viendo Así que Bueno No estarán esas Pero hay otras armaduras Hay más De hecho Ahí en Epsilon 1 Solamente eran esas tres Aquí hay muchas más gemas Y cada armadura Pues también tiene Sus ciertos Atributos diferentes Y gracias a esta armadura Ya puedo respirar Debajo del agua Así que si en algún momento Necesito hacer una expedición Bajo el agua Porque creo que también Hay dungeons Como de barcos hundidos Y todo eso Ah No estaría de No estaría de más Buscar uno Podría irme a buscar uno ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé que sea eso Pero se ve muy raro Debería investigar O si alguien sabe Que son esas cositas rojas Que se le salen a las cosas Porque se salen Cuando las mato O sea Las mato Y aparecen esas cosas Y es Es raro para mí Son las tres de la tarde Creo que alcanzo a explorar Esta zona Mira el oso Como brinca de la felicidad Era como que prisionero De ese árbol Y yo lo liberté Lástima que no pude libertar También el pobre panda Se murió Pobrecito Bueno fui a explorar Aquella zona En donde spawneé En primer lugar Y vieron el corte Porque pues me fui Y me entretuve un rato Y no hay nada En realidad Entonces Para no hacer Para no quitar Tiempo de gameplay En nada Pues simplemente lo Hice ese pequeño corte Para ahorrarme Esos minutos Que estuve allá Buscando algo Que en realidad No había absolutamente nada Ya que tengo mi armadura Esta de lápiz lazuli De hecho me falta Un poquito más Ya traigo para craftearme Más piezas de la armadura Y si es más resistente Que la de hierro Pues creo que conviene Creo que me conviene Hacer esto Hacerlo así Creo que dejé Unas cuantos De lápiz lazuli aquí Y también unas gemas Vamos a craftearnos Otra Listo Ya con eso Y con esto Me falta el casco Y me faltan Los pantalones Creo que sería buena idea Hacerme los pantalones Y el casco Lo dejamos Para el último ¿No? Oh mira Si me da Más resistencia Si me da Más resistencia Wow Entonces si Definitivamente Me tengo que poner La armadura completa Voy a tratar De conseguir más Lápiz lazuli Ahorita por lo pronto Guardamos ¿Esto que es? ¿Cabeza de Silex? ¿Cabeza de Silex? Mira Mira Tengo una cabecita De Silex ¿Y me la puedo poner? Sería muy botana Que me la pudiera poner ¿No? ¡Ah! Tengo una cabeza Tengo que tomar Una miniatura Con esto Vamos a hacer ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi mono se fue Caminando hacia atrás De la nada Trate de dormir Y apareció Esa cosa Creo que aparece Cuando tratas De dormirte O sea Si te duermes Corres peligro Esa se va a llamar La cosa De la dormida ¿No? Esa A partir de hoy Se llama La cosa De la dormida Mira Nada más ¿Cómo me veo? ¿Qué es eso que está afuera? ¿Suena como un oso? ¡Oh! No, no es un oso No es un oso No es un oso Ok ¿Y es el único que hay? Sí Vean Voy a tomarme Una miniatura Así ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas! Soy Un Hombre Cabeza de pez Hombre Cabeza de pez Solo en cines Sí De veras Soy digno De una película Soy digno De una película Con esto Pero ¿Qué carambas? ¿Cómo se les ocurrió Que me podría poner La cabeza de un Silex? Y de hecho Dice cabeza de Silex Pero en realidad Parece que es el Silex Completo O sea No es la pura cabeza Es el Silex entero ¡Qué bien! ¡Qué bien! Te pueden dropear Sus cabezas Las cosas estas Me gusta Me gusta Tengo una cabeza de Silex Obviamente Obviamente no me la voy a dejar Puesta Me voy a dejar mi casco Por protección Pero esta cabecita Es mi primer trofeo Y lo vamos a dejar Aquí colgado En la pared De Rancho Alegre Listo ¡Qué buena onda! Ahora sí Vamos a bajar ¿Qué iba a ser? Ya ni me acuerdo Que iba a ser De tanta felicidad ¿Esto qué hace? Fishing Se ha food It feels very heavy Se siente muy pesado Esto también se come Pero no sé exactamente Que haga Bueno Ahorita no importa Ahorita lo que importa Es que vamos a bajar A buscar más minerales Y con el peligro De poderme encontrar Algo Que me pueda asesinar ¿Se acuerdan del demonio? Creo que ahora Sí me atrevería A matarlo No sé No sé Como que Como que me siento valiente El día de hoy Como para matar A un demonio de esos O sea Si lo veo la próxima vez En vez de correr Lo voy a enfrentar Eso digo ahorita Pero cuando me salga Capaz que sí me echo a correr Uno nunca sabe ¿No? Uno nunca sabe Las cosas que pueden suceder A ver Vamos a avanzar Por acá Carbón Me lo llevo Me lo llevo Todo esto Siempre se utiliza el carbón Desde que te dan uno de carbón Nada más Oh ¿Qué es eso? Este es más grande que el otro Esta cosa es más grande Que la otra ¿Qué le pasa? No se muere tan fácil Este no se muere tan ¿Qué onda? Este no se muere Fatiga Heavy hair No manches Este sí está pesado ¿Eh? ¡Wow! Está pesado Pero te dropeé Un montón de cosas Me dio cuarzo Me dio oro Y me dio otras cosas ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ese nunca había salido Supongo que Entre más armadura tengas Más pesados Van a empezar a salir La cosa de la minada Nivel 5 Esa A partir de hoy Será conocida Como la cosa de la minada Nivel 5 Es mucho más aguantador Que los otros No se muere De un solo picotazo Pero supongo Que apareció Porque Porque ya tengo Mejor armadura ¿No? Ya sería demasiado Que hubiera aparecido Por pura chiripada Eso quiere decir Que todo este tiempo Me pudo haber aparecido Y yo haciéndome El valiente Escucho al demonio Lo escuchan ¿No? Ustedes también lo escuchan Pues está por aquí Justo por aquí Debe de aparecer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Roca volcánica Y esto sirve para hacer Ladrillos volcánicos Escaleras volcánicas ¡Oh! Son Cosas decorativas Podría Oh y aquí está el demonio ese Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a A campearlo De este lado Estas cosas Se tienen que campear Si no no se mueren O desde aquí ¡Ándale! Un espadazo ¿Quieres otra cosa? ¡Oh! Me dio Me lleva Me lleva la que me trajo Si me quemó Y lanza bolitas Ok Ya para la próxima Sé que lanza sus bolitas Se acaba de morir Y todas las cosas Que me dropeo Se cayeron a la lava ¡Qué triste! ¡Qué triste! Que las cosas Que con tanto esfuerzo Conseguiste Se caigan a la lava ¿No? Vamos a quitar este De acá Bien El redstone Creo que no he agarrado ¿O sí? No, sí agarré Pero bueno Nunca está de más Porque no sabemos Qué crafteos Se puedan hacer nuevos Con el redstone Así que Vamos a llevárnoslo Esto es oro rosa Creo Lo estoy agarrando Como si fuera limonite Pero en realidad Creo que es oro Rosa Mena de hierro Mena de oro rosa Sí, es oro rosa No vale la pena Llevárselo ese ¿Qué hay aquí? Hay otro demonio ¿No? Se escucha como si hubiera Otro demonio Pero no lo veo A ver Voy a salirle Por el otro lado Que tengo una mejor visión Vi algo arriba ¿Era redstone O era una gema? No, era redstone Bueno Vamos a darle la vuelta Por este lado Y por acá lo matamos Que es por donde Normalmente aparece ¿No? Míralo 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 Va a salir Va a salir Viene uno Viene uno de ellos Viene uno Y me va a lanzar su cosa Ay, sí me dio Me lleva Bueno, ahorita los mato Ahorita que lleguen por acá Los mato Los mato Los mato Es que no quiero que Que se caigan las cosas a la lava Por eso los estoy atrayendo por acá No porque les tenga miedo Ni nada de eso Simplemente Quiero que vengan Oh, que la Me dio, me dio, me dio Ahora sí, tengo que largarme Porque Tengo que largarme Porque ahora sí me muero, eh Me muero No Uno, uno Ay, carajo Si me alcancé a morir Bueno Creo que tengo que llevarme Un balde con agua Para estas situaciones Tengo que llevarme Dice Murió entre llamas Sí Definitivamente es fuego normal Nada más faltará Que me salieran Con la tontería De que esas llamas No se pueden apagar, ¿no? Epsilon Esas son flamas del infierno Así que no las puedes apagar No las puedes apagar Con un balde con agua Sería demasiado loco Así que yo Me la voy a rambear Por mis cosas Son mis cosas, digo Si no me la rambeo yo Por mis cosas Entonces, ¿quién? Y con toda la intención De... Algo salió por ahí Me sigue lanzando Sus cochinadas Que voy a ponerme Mi armadura primero Oh, ¿y faltan las botas? ¿Dónde quedaron las botas? A ver, me lo voy a aventar así No me matas, mono No me matas Muérete Ya, cosa Se murió Bien, falta uno ¿Dónde están mis botas? No me digan que las desapareció De un... Con su fuego, loco Se me hace que sí, eh No las alcancé A agarrar las botas Lanzó fuego Y me las destruyó Mis botas Ah, mira, nada más Eso me faltaba Sus tonterías De que me quema mis botas Todavía falta uno, ¿no? O sí maté al otro Maté a un demonio Pero quedó vivo Otro de ellos Oh, qué triste Bueno, tendré que conseguir El lápiz lazuli Por lo menos Ya vimos que conseguir El lápiz lazuli Es fácil Uy, qué es eso Uy, eso se ve Eso se ve peligroso Definitivamente Está en la lava O sea, no es como que le tenga miedo a él Sino que al que le tengo miedo es a la lava Porque si las cosas se caen ahí Entonces, sí Olvídense Ya no las recupero Y no pienso perder mis cosas Dos capítulos seguidos Vamos a salirnos de la mina No, de hecho Vamos a seguir minando Para conseguir las quemas de poder Que son las que me interesan Vamos a bajar al piso Que es el predilecto Que es este Y vamos a picar ahora Hacia el otro lado Que sería para acá A ver si conseguimos gemas De poder Ah, y también Uy, mira justo lo que les iba a decir Les iba a decir justo esto Que había que encontrar una mina Y... Oh, qué es eso Oh, qué es eso Oh, qué es eso Qué es eso, qué es eso ¡Ay! ¡Oh! Qué demonio tan grandote ¿Qué caramba es eso? Aguanta mucho, eh No baja mucho Pero sí aguanta bastante ¡Muérate, cosa! Mira nada más Qué cabezón está Muérete, bien Es Might Meister Me quedé con esto Que es obsidiana Y perlas de Ender Me dropeó obsidiana ¿Qué es eso? Se escucha como una Cosa chiquita Pero probablemente No es algo chiquito Debe ser algo muy grande ¿O es un bicho extraño? Pues igual Me la rambeo Pues no pasa nada No pasa de que me vuelva a matar Y que vuelva a conseguir mis cosas Otra vez desde cero, ¿no? Viene un demonio otra vez Viene un demonio otra vez ¡Oh! Me dropeó algo Y lo quemó el demonio este ¡Ay! Tenías que venir, demonio No, no lo quemó No lo alcanzó a quemar Aquí están Las monedas Algo tengo que tirar Las semillas Bien Y encuentro aquí Esto es oro rosa Oro rosa Creo que sí, no sé Pero esto es lo que se ve importante Aquí viene otro demonio de estos Vamos a darle Vamos a darle En cuanto se asome Hay que prevenir quemaduras, ¿no? Yo prevengo quemaduras Por eso me escondo aquí ¡Bien! ¡Ven, cosa! ¿Por qué no vienes? ¿Tienes miedo o qué? ¡Muere! ¡Oh! Que la que sí me dio Para terminarla de fregar Se me alcanzó a dar con su fuego, loco Ahí está ¿Se quemó? Sí Se quemaron sus cosas ¡Qué triste! ¡Uy! Se escucha como que se siguen quemando O sea que Como que no se queman a la primera Tardan en quemarse ¿O qué carambas? No entiendo ¡Mira! Gema de poder ¡Bien! ¿Qué tiro? ¡Eh! ¿Qué tiro? ¡Oh! Y una vara de blaze Me viene perfecto La roca volcánica Pues al cabo esa Es más fácil de encontrar Supongo Amatista Bien La amatista Puede ser muy valiosa Así que me la llevo Y vamos a explorar más por acá A ver qué más hay Normalmente las gemas de poder Suelen estar una al lado de la otra Así que Picaré en los alrededores ¿Qué salió? ¿Qué es esto? Glamming Power Stone Mmm Mmm Cosas que no conozco Están apareciendo de la nada Aquí hay fósiles también Eh Acabo de encontrar Redstone Que también me viene Bien Supongo Los fósiles estos A ver Ahorita voy a checar cómo Cómo hacerle para poderlos incubar ¿Por qué? Se supone que se tiene que poner Semillas de calabaza Me las quedo Esto lo tiro ¿Qué más? Necesito los fósiles Mira aquí hay unas bolitas Que no he agarrado ¿Qué tiro? Es que no sé ni siquiera Qué tirar Tengo cosas que son útiles Pues estos de madera ¿Qué a qué? Es más los escalones Son menos valiosos Eh Y ya me quedo con El fósil este Y nos vamos de aquí Hay que salir de este hoyo Con madera Bien Madera La madera siempre es útil Aunque se va a quemar Pero ni modo Y vamos esto así Y siempre recordaré Que en ese lugar Encontré Amatista ¿Esto yo lo sellé? ¿Acaso yo tapé este agujero? Creo que sí A ver Aquí hay como un charco de lava Y esto es una mina Definitivamente esto es una mina Esto Lo voy a quitar A ver si es Oro rosa O es otra cosa Creo que es otra cosa Porque no la puedo agarrar Y si fuera oro rosa Se quedaría aquí Entonces es algo diferente ¿Qué es? Rosite ¡Oh! Esto es rosite Esto es rosite Y es diferente Es como que pariente De limonite ¿No? Me lo llevo también No sé para qué sirva Pero supongo que podría servir Para hacer también Armas O armaduras Supongo que me lo llevo Y lo comprobamos en la casa ¿No? Aquí tenemos hierro Y tenemos estas cosas Que ustedes me dijeron Que son como bloques de hielo Y es de donde me salió un libro En el capítulo En el primer episodio De Epsilon creo Salió un libro De uno de esos Así que pueden salir Cosas mejores Y de hecho me dijeron Que los muslos salen de estos No salen de los fósiles Mira otro libro ¿Y qué más? ¡Un muslo! ¡Sí! Salió un muslo A ver Vamos acá 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 Bien Vamos a quitar este hierro Todo el hierro es útil Me lo llevo Bien ¡Cáete eso Epsilon! ¡Cáete! Quitamos Me llevo los libros El libro El libro me podría servir Pero es que Tendría que tirar tantas cosas Por ejemplo Los sacos de tinta Lo que me interesa Es el muslo A ver qué se puede hacer con él La piedra la voy a tirar No La piedra no La madera esta Es más La madera la puedo agrupar ahí ¿Por qué no la...? ¿Aracnofobia? ¿Aracnofobia? ¿Aracnofobia has begun? ¿Significa que van a aparecer Arañas de a montón? ¿O algo así? ¿Por qué no se me guarda el hierro? ¿Por qué tengo tantas cosas estorbando? Ya Estos fósiles los tiro Ya Ni modo ¿Eso significa que no agarre los de acá? ¿O qué pasa? ¿Significa que no agarre los de este lado? ¡Qué raro! ¡Qué raro que no esté agarrando el hierro! ¿O llevo un stack? ¿O qué pasa? A ver, esto es mena de oro Esto es mena de rosite Hierro Entonces más bien lo que he estado agarrando es oro Y no hierro Eso es lo que pasa aquí Que he estado agarrando oro y no hierro Esto me lo voy a llevar en vez del limonite El limonite pues ya sé dónde lo... Dónde puedo agarrar mucho, mucho limonite Y con esto vamos a regresarnos a casa Vamos a guardar lo que tenemos Esto lo tengo que quitar Si no me va a estar tapando siempre que esté subiendo ¿A qué se refiere con aracnofobia? Se refiere a que... Aracnofobia se terminó Oh, yo quería averiguar a ver si había arañas afuera Porque necesito cuerda también Para hacer un arco ¡Quiero aracnofobia! No puedo creer que me hayan troleado de esa manera Voy a salir, me voy a arriesgar a salir A ver si consigo una araña aunque sea Una, nada más Es todo lo que necesito para formarme mi arco Porque en este punto ya lo necesito ¿Qué se puede hacer con el amatista? Se puede hacer una gema de poder, de fuerza Se puede hacer esta armadura Que supongo que me da fuerza eternamente y para siempre Se pueden hacer armas y todo Oh Sword of Black Death Espada de la muerte negra Devastas de Foy with Wither 2 O sea... No sé a qué se refiere Alguien que me traduzca Ustedes siempre me traducen así que Les agradecería que me dijeran qué significa eso Es alguna habilidad especial de la... De la gema, ¿no? Ahora tenemos que expandir este cofre porque si no Ya no nos cabe absolutamente nada Tengo que expandirlo Expandirlo Ahí está Ahora sí me caben más cosas Puedo meter esto Esto también es curioso Saber qué hace No hace nada Lo dejo ¿Esto qué hace? Con dos varas de Blaze Y un montón de estos Torch Fire Puedo hacer como que una varita mágica Que lanza fuego ¡Wow! Estoy consiguiendo varias cosas Y me estoy dando cuenta que Epsilon 2 Tiene más cosas De las que yo me esperaba, ¿eh? El rosite Vamos a ver qué se hace con esto Espada de rosita Y tiene 13 de daño ¡Bien, bien! ¿Qué más? Armadura, pantalones Pero necesito Blasium Y eso no sé dónde se consigue Tendría que averiguarlo Con Rumium Y uno de estos se hace esto Blood Acumulador Acumulador de sangre Se puede hacer un acumulador de sangre Con esto Battleborn Helmet Se puede hacer otro tipo de armadura Diferente ¡Wow! La espada de rosite Yo la quiero definitivamente Entonces Vamos a poner a cocinar Este El oro rosa ¿No? El rosite Lo ponemos a cocinar Ponemos a cocinar también El El hierro Para hacer herramientas Y ya pues ahorita Por lo pronto Guardamos todo esto Que no nos está sirviendo Esto 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 Se me llena muy rápido el inventario Tengo que hacerme una mochila también Estas monedas son para comerciar De repente En el bosque Me voy a encontrar comerciantes A los que les puedo cambiar cosas Por Por estas Tipo Monedas ¿No? Así que también hay que tener cuidado con eso Cuando salga al exterior Hay que checar si me encuentro A uno de esos Aracnofobia ¿Ven alguna especie de araña por aquí? ¿Hola? ¿Alguna especie de araña por aquí? No veo arañas No veo ni una sola araña Entonces me voy a dormir ya Chinmarine Si aparece la araña Ya iba a decir ¿Qué es eso que se ve en mi pared? Pues es la cabeza del Del pececito Que yo le había colgado Ya ni me acordaba Que tenía la cabeza de pez Y el oso Sigue con vida ¡Hurra! ¡Hurra por el oso Que sigue vivo! A ese oso nunca lo van a matar Es inmortal Es inmortal Y tengo que saber Cómo Carambas Lo domestico Vamos a conseguir Un poquito más de De Lápiz Lazuli Para completarme Mi armadura Aprovechando que ya es de día Y que los peces aquí Son infinitos Son mi fuente de alimento Tengo que recuperar vida Ni siquiera me había percatado De que me falta un montón de salud Me falta la mitad Completamente ¡Ah! También Según recuerdo ¿Hay alguna manera De aumentar Mi salud Aquí en En Epsilon 2 ¿Cuál es exactamente? No recuerdo bien Pero tiene Algo que ver Con un item Que se encuentra O sea Mientras esté minando O esté explorando Dungeons Y cosas de esas Me puedo encontrar Un item Que se supone Me lo como Y ese item Pues me da Me da este ¿Qué me acaba de subir? Tengo que subir también Mi nivel de cazador Me da como que Otro corazón O medio corazón No estoy seguro Si medio corazón O un corazón extra Es lo que me daría Así que También por eso Sería buena idea Estar explorando Los lugares Más peces Quiero más peces ¿Dónde están los peces? Peces Peces Quiero los peces Más por el Más que por la comida Por el Lápiz lazuli Porque si dropean mucho Vean Nada más en dos peces Que maté Ya tengo 24 De lápiz lazuli O sea Es fácil juntar El lápiz lazuli Con estos ¡Muere! Bien Ahí tenemos Lápiz lazuli ¿No me dio? No me dio Lápiz lazuli ¿Este qué le pasa? ¿Por qué tan tacaño ahora? ¿Por qué tan tacaño El día de hoy amigo mío? Aquí está Lápiz Lápiz Bien 33 de lápiz lazuli No le tengo miedo al agua ¡Ah no! Ahorita sí me ahogo Porque me faltan las botas Lo olvidé Lo olvidé Que ya no puedo respirar Bajo el agua Porque me faltan Las botas Ahí está Lo matamos Y ya con eso Tengo un stack Y con eso Creo que me puedo craftear El resto De la armadura Tanto el casco Como las botas Y esperemos Que ya no me la vuelvan a quitar ¿No? Eso sería lo bonito Del capítulo Que ya no me vuelvan a desaparecer Mi armadura Completa Ve que bonita se ve la casa En serio que ese tejadito Le da Le da un estilo extra Al rancho alegre Rancho alegre Y ahí voy a criar animales Por eso no quería extinguir A las ovejas Si tengo forma Me voy a llevar a las A las ovejas A ver si consigo vacas También en los alrededores A ver si consigo puercos Pero de los puercos De a de veras Los que se comen Porque esos que aparecen ahí Si se dan cuenta Tienen la cara Como de drogados Tienen unos ojos Muy extraños Y esos No se pueden No sirven para rancho ¿No? O sea Esos no dan carne Ni nada por el estilo Así que bueno Me quedo con esto Con esto me dropeo Me crafteo unas botitas Y me crafteo Un casco Y listo Botas Casco Este no Este Ahí está ¡Uy! Casi tiene la misma resistencia Que una de diamante Casi me da la misma resistencia Que una armadura de diamante Vamos a guardar el resto Y que se quede allí Por un rato Hasta el capítulo que viene Lo único que me falta Es conseguir cuerda Eso es lo único que me falta Para poderme craftear Un arco Ese arco Lo tengo que encantar Con infinidad ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Necesito diamantes También para craftearme La mesa de encantamientos La mesa de encantamientos Va a ser importante Para también poder sobrevivir Tener un arco Con infinidad Para tener la espada Con aspecto ignio Mi armadura Con cota de espinas En fin Un montón de cosas Que faltan por hacer Pero supongo Que eso Lo dejaremos Para el capítulo Que viene ahorita Antes De despedir el capítulo Quiero salir a explorar Un poquito En el mar que está De aquel lado A ver si encontramos Algo útil Al cabo ya con la armadura Que tengo ahorita Me siento Un tanto más confiado No demasiado Pero si me siento Un poco más confiado De lo normal Y aparte me sirve Para desplazarme Más rápido Por el ¿Qué? ¡Rápido! No avanzaba el barco Lo único que me desespera De esta versión De Minecraft Es que Andar en barquito Es desesperante Porque va mucho más lento Que en las nuevas versiones De Minecraft ¿No? Va mucho más lento Y no tiene los remos Para ir más rápido En la nueva versión De Minecraft Aceleras Y desaceleras Como se te pega la gana El mar El mar Allá veo algo ¡Uh! Una dungeon Acabamos de encontrarnos Una dungeon ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que seguir explorando Aquí los alrededores No me voy a adentrar demasiado Porque también hay Bestias del agua ¡Uy! Una bruja Eso también podría ser complicado Veo allí Por donde está Esa dungeon De allá Veo algo saliendo Del agua Como un Como si fuera La vela de un barco Parece la vela De un barco Hay que explorarlo ¿Eh? Porque si encontramos Un barco hundido Los barcos hundidos ¿Otra bruja? ¿De veras? ¡Wow! Pues estos no se andan Con tonterías ¿Eh? Creo que si es un barco No se Digo Voy a sumergirme A ver que encontramos Aunque tampoco estaría De más meterme ahí ¡Oh! ¡No! Se fue muy lejos Mi barco No choques No choques No choques Y explotes No choques Y explotes No choca ¿Sí? No Si chocó Pero no No fue suficiente Como para que explotara Ok Llevo mi antorcha Creo que la antorcha Me sirve Para poder explorar Aquí las profundidades Del mar Si es un barco Si es un barco ¡Oh! Algo explotó allá No sé qué fue ¡Fu! ¿Qué es eso? Lo escuchan, ¿no? Escuchan que está explotando Algo malo está ocurriendo Ahí están lanzando Como bombas hacia abajo Ok Yo voy a bajar este barco Y a ver si encontramos Algún tesoro que tenga ¡Tiene lana! La lana me sirve Me la voy a llevar Como tengo respiración acuática Esto es la onda, ¿eh? Me siento como en Epsilon 1 Cuando encontramos el... Cuando encontramos la armadura de... De agua Que también me daba respiración acuática ¡Qué feliz me sentí en ese momento, eh! ¡Wow! Eso me asusta Esas bombas que están cayendo Me dan miedo Me voy a llevar esto Por la situación de que La lana la puedo descraftear Y convertirla en cuerda Nada más por eso Me la voy a llevar Pero sigo teniendo curiosidad Que es esa cosa que está explotando Mientras no me afecte a mí Creo que no pasa nada Vean Aquí hay una especie de entrada Este es como el timón Del barco Ok Vamos a entrar ¡Uy! Esta expedición se puede poner violenta, ¿eh? Se puede poner muy Muy violenta Si no tengo cuidado Aunque creo que no hay cosas aquí adentro Cofre vacío Zanahoria Manzana Bien La zanahoria me sirve para sembrarla Ahm Hay trigo de este Pues me lo llevo Ya que es gratis No es como que se me vaya a acabar el oxígeno El único problema es si anochece Las noches en el mar Son muy peligrosas también Así que hay que tener cuidado Recordemos que aparecen pirañas Aparecen espíritus del agua Y aparecen un montón de cosas maníacas Y asesinas Aquí hay una puerta Vamos No te asustes, Epsilon Esas bombas no te están haciendo nada a ti Hay camas Pero nada más Creo que este barco es muy chiquito, ¿eh? No es un barco grande Como el que yo esperaba Esperaba un barco más grande Pero pues de modo Hay barcos chiquitos Hay barcos grandotes Y uno se tiene que conformar Con lo que se encuentra Salgo Salgo ¿Qué es lo que está explotando? Sigo teniendo curiosidad No sé que sea Pero bueno Vamos a sacar esto Me subo a mi barco Salimos En reversa Bien Hay que regresar a casa Mira zombies Mira un zombie ¿Lo mataré o no lo mataré? Ese es el dilema Ese es el único dilema En el que me encuentro En estos momentos Vamos a salir por allá Sigo teniendo curiosidad De qué es lo que explota Pero no lo voy a averiguar Porque puedo morir Así que Morir en medio del mar Sería perder todo lo que he conseguido Hasta ahorita Vean Armadura Espada Son un montón de cosas No pienso arriesgar todo eso Nada más por querer Matar a un mendigo zombie No, no, no Ya cuando esté más preparado Entonces sí Cuando tenga una armadura Que llene todas las armaduritas Que están allá abajo Entonces sí Hablamos De De entrar a las dungeon Ahorita por lo pronto Me interesaría mucho Encontrar un barco hundido Porque Sería un buen hallazgo Sería un gran tesoro El que podría encontrar No nada más oro y hierro Sino Alguien viene Creo que son Silex nada más Son pececitos Silex Los que me están persiguiendo Bueno Encontramos un barco No tenía la gran cosa Apenas una manzana Y Y una zanahoria Fue lo que pudimos encontrar Oh Y se me deshizo el barco De ver Por eso me choca Esta versión de Minecraft Porque el triste barco Se rompe Pero que necesidad De hacer que se rompa el barco Que necesidad tenían De hacer que se rompieran Los barcos Ninguna Ninguna necesidad Nada más les gusta Hacernos sufrir Pero bueno Yo creo que El capítulo ha sido productivo Me mataron una vez Pero fue un sacrificio Que valió la pena Porque conseguimos Un montón de cosas buenas Así que Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Gracias